Una matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi sona alzato, y otro a todo el invasor. Ojo partillano, porta mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, 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 partillano, porta mi vida, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E se yo muojo, da partillano, tu mi debi sepedir. E sepediré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepediré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 21. ¡Qué leyes en ti, que pasará no, me dirá no qué versión! ¡Qué leyes en ti, que pasará no, me dirá no qué versión!